El total es de $1,061 dólares y 40 centavos. Al ver el total de más de $1,000 dólares piensas, de verdad tengo tantos cupones para llevar todo lo que puse aquí. De verdad es impresionante. Mi tarjeta de descuento. Como pueden ver, su total es de menos 8,84 centavos. De hecho, le debemos dinero. No sé cómo lo hace. Gracias a sus cupones, el saldo queda a favor de Missy. Hola familia y bienvenidos a este su canal Miriam Dice. Si son nuevos, pues bienvenidos. Este su canal Miriam Dice y yo, pues obviamente Miriam. Aquí transmitiendo con todo mi cariño y mi amor y conocimiento, sobre todo para ustedes. Como ya lo vieron en el principio de este video, vamos a hablar del show de los cuponeros extremos. Principalmente este video es dedicado a ese grupo de mujeres, principalmente cuponeras, porque me di cuenta a base de esto que te estoy mostrando aquí, un post de un grupo de Facebook del que soy parte, que existe bastante ignorancia acerca de los cupones. Y lejos de entender que te puede llevar el mal manejo de cupones a cometer un crimen federal, las chicas de estos grupos o quienes usan los cupones de manera delictiva, piensan que lo haces por ser mala onda con ellas y que les tienes envidia. Que la verdad yo no sé cómo alguien puede tener envidia de alguien que está cometiendo un crimen y que posiblemente va a acabar en la cárcel. Pero bueno, vamos a platicar. Pues chicas y chicos, la verdad es que los cupones es algo maravilloso que en los Estados Unidos se utiliza. Las empresas se dieron cuenta de que era una manera muy buena para movilizar sus productos para que la gente se motivara a comprar ciertas cosas y así pues hacerle competencia a los productos similares de otras compañías que se encuentran dentro del mercado. También los cupones ayudan bastante a movilizar los productos que se van a expirar y con esto pues reducir pérdidas. Lamentablemente los cupones también comenzaron a ser una base para cometer delitos, delitos que perjudican a todos, inclusive hasta los mismos cuponeros. ¿Por qué? Pues ya te voy a explicar en los siguientes videos. Ahorita me voy a enfocar en el show de las cuponeras extremas y digo cuponeras extremas porque la realidad es de que el 90% de las personas que utilizan cupones somos mujeres y con estas me incluyo yo. Pero ¿cuándo tú caes en el modelo de ser un delincuente? Cometer delitos con cupones. En el momento en que decides utilizar cupones yendo en todo sentido excepto en lo que el cupón dice en letras chiquitas. ¿Has hecho o conoces a alguien que te diga que puedes utilizar cupones más de una vez para comprar un producto? ¿Has visto personas o inclusive tú mismo o misma has utilizado un cupón más de una vez cuando el cupón específicamente en letras chiquitas te dice que solamente es 1, 2, 3 o cualquier número de cupones que puedan ser utilizados por transacciones, persona e inclusive vivienda? Si tú has hecho esto, pues te voy a decir que te encuentras dentro pues de esta lista de delincuentes que cometen fraudes con cupones. Existen otras modalidades de cómo cometer fraudes con cupones, pero te voy a hablar del show ahora sí. Miren chicas, en este show de los cuponeros extremos te voy a decir que las mujeres estaban cometiendo fraudes. Al comienzo del show, en los primeros episodios, las compañías no se habían percatado de que existía una manera de cometer fraudes y que lejos de ayudarlos a impulsar sus productos se estaba convirtiendo en pérdidas. Porque una pura persona llegaba a canjear más de 100 cupones como podemos ver en este clip donde una mujer compra el Exedrine 100 veces el cual está en descuento y está utilizando 100 cupones que valen más que el Exedrine para ella sí poder comprar otras cosas. Esto definitivamente representaba una pérdida tanto para la tienda porque la empresa que imprimió este cupón no le iba a pagar los cupones además de que el cupón especificaba uno por persona. La otra cosa es de que la empresa que imprimió este cupón no estaba obteniendo las ganancias deseadas porque al final del día le pagaron por ejemplo en esta transacción con solamente cupones y pues ahí todo digamos que se desmoronó porque ellos no van a perder lo que van a hacer es subir sus precios y afectar al consumidor que es también esta persona que está cometiendo fraude. Entonces pues tan inteligente la práctica no lo es. Como el show ganó popularidad y la gente se comenzó a interesar más por utilizar los cupones ellos continuaron con el show muchos de estos episodios son falsos no se dejen engañar son falsos sí claro tú puedes ver que supuestamente imprimieron un recibo pero si tú investigas cada caso está todo en Google está en inglés lo tienes que buscar en inglés te vas a dar cuenta de que muchas de estas mujeres decidieron hacer dos cosas regresaron toda la transacción y les devolvieron sus 20 o 6 o cualquier centavos que pagaron o bien decidieron pagar toda la empresa y pues comprar el producto muchas de ellas siguieron con la práctica esta de ser delincuentes y lamentablemente pues terminaron en la cárcel y van a decir pero cómo no es que nadie les haya puesto el dedo chicas es simple y sencillamente de que la empresa ya sabe o sea ellos saben quién eres tú tienen tu información personal porque cuando tú abres tu tarjeta de cliente de la tienda que tú quieras pues te piden tu información personal además tienen tu número de teléfono como ellos siempre tienen cámaras corriendo durante el día también te tienen en cámara ellos saben cómo les pagaste aparte registros que ellos tienen las empresas no están tontas la única tonta aquí sería la persona que va a la tienda creyendo que cometió el crimen perfecto porque ellos tienen tanta información de nosotros de la que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta pero ya les hablaré de eso más adelante el caso pues aquí es de que no se dejen engañar por este show de que antes era el tiempo ideal donde tú podías comprar con 100 cupones una compra de mil dólares porque te lo voy a decir así como es el mundo ahorita y antes tú si haces esto lo que vas a generar es que todas las empresas se vayan a la quiebra o bien que exista una inflación en los productos porque tú no estás pagando lo que estás haciendo es robar estás usando cupones entonces tú imagínate que tú trabajaras en una de estas empresas donde les pagaron con 100 cupones como fue el caso del Exedrin y que tu jefe te diga que te vas a pagar con cupones o sea como tú de trabajador vas a aceptar cupones vas a decir que es una locura ¿cierto? pues es lo mismo entonces no hagas esto por favor no cometas esto ya más adelante te voy a hablar de todo lo que es relacionado a los cupones porque existen pero así ahorita te lo digo no te creas esto del show no es una realidad es una fantasía en un mundo ideal obviamente pues te van a regalar todo pero en nuestra realidad aquí en este mundo tú tienes que pagar y no no a este que sea mala onda simplemente pues es que son las reglas de vivir en sociedad de lo contrario miren la economía para abajo la inflación para arriba y nuestros salarios nuestra existencia así como está la cosa todavía sería más pesado pero bueno en el siguiente video te voy a hablar de mi experiencia conociendo gente fraudulenta y que sí caen en la cárcel ya después te voy a hablar de los comentarios de este post también porque me dio de verdad tristeza saber que hay tantas mujeres cometiendo delitos y lo peor hispanas o sea nosotros chicas no nos podemos dar el lujo de estar cometiendo esto por la ignorancia así que edúquense y respeten para que los respeten bye